En representación del Comité Organizador Local, LAC-IGF 2018, Julián Dunayevich, Director Nacional NIC Argentina. En representación del Gobierno de Argentina, Héctor Huisi, Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Modernización. Invitamos a Julián Dunayevich, Director Nacional del NIC Argentina, a que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, Julián. Buenos días. Bueno, es un honor representar al Comité Local. Sabemos que este foro es un espacio múltiple stakeholders. Por primera vez, el Comité Local fue estructurado de forma que incluya múltiples partes interesadas. En la organización de LAC-IGF11 pusimos a todos los sectores en la mesa. ¿Fue el camino más fácil? No. Es algo complicado armar este modelo. Lleva tiempo, dedicación y esfuerzo. Fue la mejor opción, definitivamente. Buscar consolidar el modelo de múltiples partes interesadas en este tipo de momentos nos permite entender cada vez que nos permite entender cada vez mejor su alcance, sus virtudes, así como también sus limitaciones. Es un trabajo de aprendizaje continuo. La gobernanza en Internet es un proceso que viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando. No solo para analizar en conjunto los temas que comprometen a toda la comunidad de Internet, sino también para poner en escena un modelo de gobernanza que es parte de la misma esfera de debate. Si estamos aquí reunidos es porque sabemos que hay muchas cosas para resolver. Desde los 90 estamos creando estos espacios propios dentro de la región. Solo voy a dar algunos ejemplos en su momento en red, en el sector académico, LACNIC, EcomLAC, LACTLD, RedClara, WOLC, entre otros. Y por supuesto, a través de estos años, ICANN, ISOC y LACYGF. Tenemos la suerte de disponer este espacio regional. Ahora nos toca aprovecharlo y usarlo de soporte para incorporar nuevas voces, nuevas ideas, nuevos formatos, nuevos modelos. Tenemos que preocuparnos por garantizar la participación, ya no solo de la comunidad en la red, sino de la comunidad en estos espacios de discusión que hacen a la red. Y es allí donde apelo a nuestra creatividad, porque esos espacios son esenciales. El modelo de gobernanza es esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en Internet. Pero la participación, a su vez, es esencial para garantizar la gobernanza. Entre los temas que vamos a ver, responsabilidad de intermediarios, derecho al olvido, libertad de expresión, brecha digital de género, protección de datos personales, neutralidad de la red. Muchos de los grandes debates nos obligan a enfatizar que son necesarias nuevas herramientas creativas y originales que nos permitan integrar al ciudadano en los asuntos que lo afectan directa y cotidianamente. Delante nuestro queda la responsabilidad de sostener y defender un espacio de participación realmente abierto e inclusivo, de sumar nuevas voces a un modelo que las necesita como insumo. Y esto es un desafío, porque sin la participación ciudadana estaríamos apuntando a un modelo incompleto. Las regulaciones están mucho más presentes en la agenda pública de lo que podíamos haber pensado. Movilizó la atención del mundo y mostró que montones de cosas que suceden en Internet afectan directamente a los ciudadanos. Concebimos a Internet bajo un modelo sin fronteras, pero son las fronteras las que legislan. Y allí es donde debemos trabajar creativamente para lo que se discuta en estos espacios de intercambio y debate tengan cada vez mayor impacto en los espacios de toma de decisiones. Utilizando las herramientas que tenemos aquí a la vista, la cooperación, el trabajo colaborativo, el debate y el intercambio. Es la estrategia que entre líneas tuvimos cuando empezamos a concebir Internet y que desarrollamos entre todos a partir de la construcción de este espacio. La estrategia que nos va a permitir encontrar aún mejores dinámicas de articulación entre las partes interesadas para construir una red cada vez más democrática. Muchas gracias. Gracias, Julián. Y ahora damos la palabra a Héctor Huisi, Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Modernización. Adelante, Héctor. Muy buenos días. Como notarán, soy una víctima del cambio climático de estos días. Hace pocos días, semanas, cuando tuve el honor de proponer a la Argentina como futura sede del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, habida cuenta de que todos los anteriores habían realizado en el Caribe, dije, bueno, parece que algunos quieren un cambio de clima. Bueno, el cambio de clima ha sido un poco violento y he sufrido las consecuencias de tanto cambio de temperatura. En algún momento de mi vida yo no utilizaba para este tipo de eventos ayuda a memorias, pero el paso de los años y la experiencia entre algunas de las cosas que me han enseñado es que no tiene sentido acumular tanta información en la memoria del disco rígido si es posible auxiliarse con un papel. Así que he traído algunos apuntes para algunas palabras que quería decir. En primer lugar, agradecer la presencia de todas las organizaciones que han sido mencionadas y de todos nuestros visitantes vecinos de Latinoamérica en esta undécima edición del AC y IGF. Agradecer especialmente al comité organizador conformado por sector público y sector privado y destacar allí la participación de Cancillería, el CETIS, el NIC Argentina, CAVACE y la Asociación de Derechos Civiles. También, por supuesto, a los que con su contribución económica hacen posible solventar esta organización. El programa de esta undécima versión abarca, como es habitual, los temas que hoy surgen como más importantes respecto de esta realidad ya ampliamente difundida que salió hace muchos años del mundo científico y del mundo académico, que es el desarrollo de Internet. Y, lógicamente, al salir del acotado ámbito inicial de desenvolvimiento y desarrollo, se empieza a plantear la necesidad de la regulación. Una regulación que quizás en algunos aspectos siempre existió. Siempre quizás hubo alguna regulación sobre la infraestructura sobre la que se soportaban los servicios de Internet, aún en sus estadios iniciales. Pero, lógicamente, cuando uno piensa en regulación de Internet, no piensa tanto en eso y se refiere a avanzar sobre otros aspectos. Y acontecimientos recientes han puesto la lupa sobre esas regulaciones. Básicamente, el episodio de Cambridge Analytica nos lleva a reflexionar sobre la privacidad, la seguridad de nuestros datos y el flujo de datos, que a la vez es un elemento donde hoy hay mucho para aprovechar, para el sector público y sector privado. Hay mucho también para cada uno de nosotros como consumidores para aprovechar. Pero, por cierto, que aparecen los riesgos respecto de la manipulación de esa información y nuestros derechos como ciudadanos y los derechos humanos como todo un género que somos. De todas maneras, siempre que apareció una innovación en el mundo, al poco tiempo aparecieron los problemas y eso no detuvo el progreso ni debe hacer que se detenga el progreso. En todo caso, debemos reflexionar de qué manera compatibilizamos esa necesidad de los derechos individuales de todo ser humano. Y ahí es donde la regulación juega un papel importante. Dentro de ese papel, algunos gustan muchas veces decir la regulación no es una ciencia, es un arte. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que la regulación es una ciencia o creo que debería ser una ciencia. Quizás no sea una ciencia exacta. Pero es algo que debe estar basado en el conocimiento, la investigación, los datos duros de la realidad. Y seguramente, para decirlo con una palabra que está de moda, no debe haber una fórmula o un algoritmo que nos pueda dar a los reguladores la solución para cada caso concreto, por más compleja que sea esa fórmula. Siempre habrá márgenes de discrecionalidad, de opciones, que se terminarán haciendo en función de alguna idea política, de algún objetivo político. Pero creo que en todo caso tienen que estar basadas en los datos y sobre todo en un proceso de debate que enriquece y ayuda a tomar la mejor decisión posible. Y creo que en ese proceso también el regulador y los que participan de ese proceso estamos obligados a hacer el esfuerzo de pensar como decía un filósofo del derecho, John Rawls, en ese velo de ignorancia. Tratar de diseñar la regulación de aquel modo en que nosotros no sepamos normalmente en qué situación vamos a estar de modo tal de propiciar aquella regulación que sea lo más justa posible. En este sentido, me parece muy importante eventos como este porque todo proceso, sobre todo los legislativos o los que sin ser legislativos podríamos decir que asimilan a tales como cualquier norma de carácter general que le toca dictar al gobierno, tienen o deberían tener la característica propia del proceso legislativo que es precisamente el debate. Entonces me parece que eventos como esta, esta onceava reunión del LAC y EGF Argentina, perdón, Latinoamérica, donde están representados, como se ha dicho acá, utilizando la palabra que también está de moda, multi-stakeholder, donde están representados todos los sectores que hacen al quehacer de Internet, me parece que es una ocasión excelente para que todos podamos aportar, podamos poner a discusión las ideas, podamos ponerlas a prueba, podamos debatir y podamos dentro de nuestra humana y falible condición adoptar las mejores decisiones para el continuo desarrollo de Internet que en definitiva no debemos dejar de perder de vista que es un instrumento del desarrollo humano, al fin y al cabo un instrumento muy importante, pero no deja de ser un instrumento. Sin más entonces, me permito dejar formalmente inaugurado esta onceava edición del LAC y EGF. Muchas gracias.